De verdad, son cosas que quizás la gente no lo sabe, nosotros lo hablamos previamente, pero me gustaría que tú contaras, por ejemplo, vamos a empezar desde lo deportivo. Ese día que estábamos en la selección y al día siguiente llegaste con una mano vendada. Cuéntanos qué pasó. Ese fue un liburíazo, un liburíazo me mandé ahí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Estaba comiendo en una mesa en Liguria y estaba con mi señora y ya no íbamos. ¿O no? No, mi señora me dice, quiero ir al baño, acompáñame. Ya, pues como no pueden ir solas, la tuve que acompañar. Y en esa que la acompaño, vamos bajando, había un tipo medio curado que empezó a molestarle, ya, y me metí yo al medio, listo. No pasó nada, pero me fui al baño, me fui al baño, volví y el tipo estaba en la primera mesa. Y se tira con todo a pegarme, me pega un empujón de escalera para abajo. Me alcanza, me alcanzo a agarrar de la baranda. La baranda. Y con el impulso, y con el impulso, me voy para atrás, y con el impulso hacia adelante, le pego un combo con la mano izquierda. Me voy, y me voy, y me voy a la mesa, me empiezo a limpiar el peso que tengo sangre, y me ataba a mi cuñada y me dice, a ver, déjame limpiarte, y tenía algo ahí, tenía algo. Y ves que me saca el diente del... ¡El diente! ¿El diente? ¡El diente, el caballero! ¡El diente, el diente, el diente! ¡No! ¡Oye, el pedo cortete! Oye, fue seco. Fue uno nomás, dama. Y de ahí tenía que ir a entrenar a selección y me tuve que ir a partir. De ahí me fui a la clínica. ¿Qué te pasó? Me pegué en una puerta, le decía, no, me decía, esta es la lesión del boxeador. Me decía así el doctor. y yo haciéndome el tonto bueno, llegué a la selección tuve que entrenar en la selección y dos días después, más encima me contrata River y tuve que llegar así a River con la mano del tacto, me podía tocar y en el entrenamiento de la selección hicimos fútbol y no me podía siquiera tirar al suelo, no podía chocar con nadie porque tenía una fractura acá en el dedo chico y nada eso fue la del el viento se lo devolviste al caballero, ¿no? no, lo echaron está colgado al lado de la medalla no supe nada yo pensé que me podía demandar algo así, pero estaba en las cámaras y era culpa él, él me atacó tebo que tremendo ahí está, vengo pareguazo vengo pareguazo te juro que gracias a River por la anécdota sí, cagaderos después cuéntate cuéntate por favor la del hotel la del hotel por favor oye que te salí con lujo y detalle la de viña la de viña la del vic esa esa es trágica esa es trágica lo que pasa es que mira estaba en un hotel puta, no quiero decir el nombre pero un hotel pero en Joe estábamos en viña y nos rendamos una pieza mis niños estaban chiquititos entonces entrábamos en una cama que era grande los cuatro y yo fui me acuerdo al casino un rato con 10 lucas se las cagaran en el casino en las 10 lucas así como fui así como fui y volví rapidito ni para el ascensor imagínate el ascensor se me terminó la plata y bueno nos quedamos dormidos estaba mi señora en una punta mi hija mi hijo y yo en la otra punta y estábamos ahí durmiendo y yo estaba 5 para las 5 de la mañana y todo oscuro yo nos seta los cuatro y de repente me tocan la pierna la canilla me agarra la canilla y yo así despierto y dije no estoy soñando así ¿qué pasa? y veo una persona mirándonos y que me está tocando la pierna y así la sombra de una persona que me está y yo te juro que pensé que me mataba no sé pensé que me mataba porque ¿qué hace este otro aquí? me va a matarme a dispararme y me tiro así como un instinto me tiro encima de los niños y no pasa y no pasa nada entonces me doy vuelta prendo la luz y veo este tipo mirándome y me me tiro encima y nos ponemos a pelear ahí mismo a las cinco de la mañana imagínate el griterío de mi señora y yo te juro que empecé a agarrar algo para poder enterrarle algo y encuentro un lápiz y le empiezo a enterrar un lápiz le dejé le dejé mi autógrafo en la guata al gallo ¿y quién era? ¿y qué pasó? ¿qué era? peleando peleando con el gallo tratando y de repente el gallo me dice ay no así esta es mi pieza y yo lo veo curado y ahí como que yo ahí como que yo me tranquilizo me tranquilizo entre comillas pero igual tratando de sacar y que no quería salir hasta que lo logró sacar una patada y para afuera pero a eso pasaron 15 minutos con el gallo adentro de la habitación que era una eternidad o sea no podía sacarlo y mi señora llamando a los guardias que los guardias al final termino yo era tanto los nervios no podía agarrar el teléfono los nervios que tenía y llamar a los guardias llegaron los guardias y se los llevaron y después yo pensando bien puta pobre gallo porque imagínate le pegué estaba curado lo echaron a esa hora del hotel y a este gallo se ven equivocados los de la recepción en darle la tarjeta de mi pieza para poder entrar al hotel y se equivocaron de pieza y este entró y después yo probaba la puerta si en realidad era que yo había dejado la puerta abierta pero para dejarla abierta tú la tienes que dejar abierta así con mucho cuidado porque si entras es tan pesada que se cierra sola se termina cerrando sola pero no él entró con su tarjeta normal y se quiso tirar a la cama y se topó con mis piernas ¿no ha sido el mismo del Liguria? ¿no te escribió? ¿no te escribió? ¿no te escribió? ¿era yo? ¿no supiste más? no, nunca supe igual me hubiese gustado después de haber conversado con él porque también último para él le he pedido disculpas no sé lo tenemos lo tenemos al aire lo tenemos al aire para que te hubiese mostrado el tatuaje en la guata imagínate lo peligroso imagínate lo peligroso que hubiese sido si yo hubiese encontrado un cuchillo por ejemplo y con la desesperación se lo entierro en la desesperación porque yo pensé que me iba a matar sentí que me iba a matar y después yo sentí que lo podía haber matado entonces me dio un miedo bueno a dormir después a las 5 de la mañana para quedarse dormido y al otro día fue oye viste tenés que tener cuidado Rodrigo entonces cuando cuando te vayas a acostar tenés que tener cuidado porque te puede pasar eso sí quizá era el pata negro te puede entrar un lápiz y ahí quizá era el pata negro cuando no hacía el guaso le pasa una tras otra al guaso pero sí era una de Mark o no porque nunca sabemos nada de Mark alguna anécdota que les haya pasado junto en un hotel es que el guaso a ver si se ha reído ahora oye me ha sido entrevistado el guaso por eso si quieren una anécdota me tienen que invitar a mí al programa que el guaso esté sentado aquí vamos a mutear a Mark vamos a mutear a Mark no me preparé no me preparé con alguna de Mark además buen amigo las tiene todas lo protege lo cuida brevemente tú tenés algo en común con la tita Cristian que era tu amor por el surf ¿qué tan cierto es eso? sí no no me gusta mucho el surf me encanta el surf me encanta el surf lo encuentro demasiado entretenido pero debo estar entre los mil más malos del mundo y yo soy oye no le veis no le veis la pinta de surfista tú eres loco mira tú eres loco a ver chasconeate chasconeate a mí me encanta me encanta el surf me encanta me encanta y a mi hija mi hija sobre todo me encanta el surf también tiene su tabla su traje sus cosas quiero que ella se dedique un poco más porque es buena mi tocaya ¿y dónde hacen dónde practican surf ¿hacen surf o bodyboard? no surf no body no ¿dónde? vamos a Viña ahí a la a la a la boca a la boca que es chiquitito para los niños y no es tan no es tan peligroso porque ir a Pichulemo Pichulemo igual es un poquito más peligroso o el mismo ahí Reñaca es peligroso y también en Maistencillo hemos hecho y cuando fuimos a Australia también hicimos mucho surf bueno qué bacán ya me encantaría que 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 mi hija se dedicara a eso pero claro estamos lejos hay que tener tiempo también para dedicarse hay que vivir cerca a la playa